En Estados Unidos, el triunfo aplastante, el triunfo de Donald Trump. ¿Cómo han reaccionado los mercados financieros? Bueno, afecta esta victoria a nuestro país. ¿De qué manera? Queremos conversar de todo esto. Vamos a tomar contacto a esta hora con Marcela Vera. Ella es académica y economista de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está Marcela? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto en estar en el programa. Bueno, como primero, las primeras repercusiones. Estoy viendo aquí algunos titulares. Wall Street vuela, el resultado electoral. El Dow Jones, fuertes alzas. El dólar, lo mismo. Sólidas ganancias. ¿De qué manera han reaccionado los mercados mundiales ante el triunfo de Donald Trump? Bueno, mira, es muy importante hacer primero una lectura proyectiva de forma de que la gente pueda prepararse para las transformaciones que vienen a nivel económico, pero también militar en el mundo. Hay un énfasis en la campaña de Donald Trump que tiene que ver con fortalecer un sistema proteccionista. Yo diría que en específico sobre aquellos productos que les interese a Estados Unidos producir un proceso de reindustrialización. Esto va a ser combinado, además, con una disminución muy sustantiva de la injerencia de Estados Unidos en los conflictos militares y, por tanto, va a desincentivar su participación en los conflictos militares y, por ende, va a haber una postura mucho más dedicada a generar procesos de diálogo para construir la paz en los distintos conflictos que hoy día están en el mundo. Esto es muy importante porque, en definitiva, este año hemos estado en varios escenarios en los cuales se ha estado a punto de llegar a una tercera guerra mundial y con el logro de Trump respecto de las elecciones de Estados Unidos, entonces Estados Unidos vuelca su política hacia adentro y no hacia el ejercicio militar en el exterior. Esto, además, va acompañado de una agenda económica de Donald Trump que es muy específica también. En primer término, hay una reducción muy importante dentro de la propuesta de los impuestos corporativos, de los impuestos a las empresas, a las grandes empresas, que pasa de 21% a 15%. Y ese produce un proceso de reactivación. Donald Trump quiere generar incentivos para que esto no sea solo un abaratamiento de la contribución que realizan las empresas al Estado, sino que, en definitiva, se utilicen esos recursos para producir un proceso de reindustrialización, de innovación muy orientado a generar inteligencia artificial dentro de los procesos productivos, pero también a incorporar otro tipo de sistemas financieros dentro de todo el engranaje que conduce, entonces, a un proceso de reactivación económica, pero también con orientaciones hacia un nuevo estilo de desarrollo económico en Estados Unidos. Marcela... Hay otros elementos, ¿sí? A ver si entiendo bien. A su juicio, el hecho de que Donald Trump haya sido electo, ¿disminuye la incertidumbre de los mercados? Por lo que usted planteaba, por ejemplo, por la situación militar, las guerras, porque ya hemos tenido dos meses de mucha incertidumbre. ¿El triunfo de Donald Trump calma un poco los mercados o aumenta esta incertidumbre en virtud de que es un presidente que ya conocimos, que estuvo cuatro años y que es capaz de tomar cualquier decisión? Incluso con las amenazas arancelarias que ha hecho, ¿no? Mira, justamente es muy importante por eso ver como el conjunto del mapa y no solamente, digamos, una posición, desde una posición más bien ideológica o política. Es muy importante ver aquellos elementos técnicos para poder, en definitiva, llegar a una conclusión. Los otros elementos tienen que ver con Trump va a intentar incentivar una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y eso va a producir un proceso también de reactivación económica interna y esto va a ser combinado con un incentivo hacia las exportaciones con una depreciación del dólar. Es decir, el dólar va a tender a bajar producto de las políticas estadounidenses. ¿Cómo nos beneficiaría entonces este escenario? Los mercados reaccionaron inmediatamente, la bolsa se reactivó porque cada vez que la economía productiva entonces tiene un horizonte de desarrollo, las bolsas inmediatamente entonces reconocen esa señal y el mercado valora que las empresas entonces puedan producir de mejor forma, que aumenten la productividad, pero al mismo tiempo a través de una serie de incentivos fiscales para que esto ocurra. Esto ocurre en la economía estadounidense, ¿ya? No, esta receta no es que uno pueda aplicar esta receta igual para todas partes ni en cualquier contexto. Es en este contexto en donde va a producirse este efecto, ¿ya? Y también eso es importante acotarlo y leerlo en el escenario global respecto de que si, por ejemplo, no se agudizan los conflictos militares, va a producirse a nivel global un proceso de reducción de la inflación y por tanto eso también nos va a beneficiar como país. Vamos a tener un dólar más barato, vamos a tener un proceso inflacionario menor, si es que los conflictos militares se reducen fundamentalmente en la zona de Ucrania y Rusia, ¿verdad? También en el mundo árabe, esperemos que también sea así. Y por tanto esto va a producir que Estados Unidos tenga la posibilidad de pensar otro tipo de proteccionismo. Yo soy de la idea de que tiene que fomentar un proteccionismo que sea altamente colaborativo, ya no competitivo, sino que colaborativo con otros países, construyendo cadenas de valor entonces que beneficien a todas las partes que participan del comercio internacional. Eso es muy importante para encontrar una salida que no solo beneficia a la industrialización estadounidense, sino que en definitiva genere un beneficio compartido. Entiendo que su mirada es bastante optimista respecto de lo que pueda ocurrir con la economía interna de Estados Unidos y cómo va a repercutir esto a nivel global. Le quiero preguntar ahora sobre nuestro país, y bueno, no solo nuestro país, sino que cualquier otro país que tenga una relación bilateral comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, él ha hablado de subir los aranceles con todos los países. ¿Qué tan real es esa amenaza? Habla de un 10, un 20%, bueno, en el caso de México, hasta de un 100%, 150%. ¿Qué tan real es eso o si son solamente amenazas? Porque sabemos que en periodo de campaña se es mucho más agresivo de lo que finalmente se es cuando se ejerce el cargo. Mira, es muy importante considerar que en efecto va a producirse un alza arancelaria, pero en determinados sectores productivos a los cuales el gobierno de Estados Unidos quedará beneficiar. Eso no va a ocurrir de forma única con todos los productos porque no tendría sentido, podría encarecer incluso los costos de producción de Estados Unidos respecto de aquellos bienes que no produce. Por tanto, esa lógica, digamos, está completamente... Por ejemplo, la tecnología, qué sé yo, los teléfonos celulares que se compran en Estados Unidos, pero no se fabrican en Estados Unidos, ¿no? Se hacen en China la mayoría. Pero mi preocupación es por los productos chilenos que se exportan. Estados Unidos puede aumentar los aranceles en un 20% a productos chilenos que son enviados a Estados Unidos. El cobre, el salmón, la fruta... ¿Puede pasar eso? Sí, bueno, esa es una pregunta bien interesante que ha surgido en los medios de comunicación hoy y que no necesariamente guarda relación con lo que verdaderamente nosotros comercializamos. Nosotros estamos comercializando fundamentalmente con China. Él es nuestro principal socio comercial, tanto en exportaciones como importaciones. Si uno analiza específicamente la producción que destinamos a las exportaciones en Estados Unidos, es fundamentalmente agrícola. Y por tanto, a ellos les conviene que los productos agrícolas ingresen a su mercado para poder abastecerse de productos alimenticios de buena calidad y que al mismo tiempo sean bastante baratos. Tenemos una ley en la cual Estados Unidos regula los precios a su antojo y por tanto eso beneficia enormemente a las familias estadounidenses que reciben los productos agrícolas chilenos a un precio muy barato. Esto entonces descarta la posibilidad de que se genere un arancel importante sobre nuestros productos y más bien lo que Chile debería priorizar es producir entonces un entorno a nivel global que permita entonces incorporar en este proceso que está viviendo Estados Unidos hacia una mirada en donde podamos desarrollar una globalización con cooperación, con colaboración y que cada país aporte aquellos productos en los cuales tiene una ventaja comparativa respecto de los otros. Y por cierto, muy seguramente Donald Trump va a establecer aranceles en aquellos productos en donde son competitivos pero que al mismo tiempo quieren sacar a otros del mercado. No es el caso de los productos chilenos y por tanto en este sentido nosotros tenemos que tener esa tranquilidad. Es importante sí pensar también cómo va a impactar... Marcela, a ver, si entiendo bien, no sería una buena estrategia subir los aranceles a los productos que nombrábamos que son los que exporta Chile a Estados Unidos porque le encarecería precisamente a la población norteamericana comprar este tipo de productos porque les llegaría más alto. ¿Es eso? Y además porque la inflación interna de un país siempre está regulada por el precio de los alimentos y por los precios de los productos que producen energía. Los precios de los alimentos son más baratos gracias a Chile y además hay productos que ellos no producen. Ahora, una economía pequeña abierta al mundo como es la chilena me imagino que no es lo mismo que pasa con China donde ya hubo una guerra comercial. Tal vez ahí la decisión es distinta, ¿no? Mira, yo creo que es súper interesante observar este proceso, cómo va a evolucionar. Entiendo que Donald Trump ya ha visitado China, ya ha estado con el presidente Xi Jinping y por tanto hay un proceso de diálogo en curso, histórico además, que va a dar posibilidad a quizás pensar esta mirada de colaboración respecto de cómo se construyen cadenas de valor. Las empresas ya lo han entendido. Las empresas estadounidenses, por ejemplo, Tesla, está operando hoy día en China y por tanto ellos saben perfectamente cómo se pueden beneficiar de estos engranajes en donde cada país aporta determinados productos que permiten entonces producir máquinas modernas pero que al mismo tiempo sean súper eficientes en términos de la utilización de los recursos, por ejemplo. Por tanto, vamos a tener un horizonte en donde existe la oportunidad para el gobierno de Donald Trump de entonces abaratar los costos de su producción, generar un proceso de industrialización y al mismo tiempo desarrollar otro tipo de relacionamiento entonces con países asiáticos como el gigante de China, ¿verdad? O también con América Latina. Es muy importante que también se exprese otro tipo de relación política de forma de que se establezcan incentivos adecuados para producir una comunidad que avanza hacia la paz al beneficio compartido que genera el comercio internacional cuando se realiza de buena manera con transferencia tecnológica, con incorporación de valor agregado, ¿verdad? Y que esto entonces beneficie a los pueblos del mundo. Ahora, no se debería ver afectada la relación comercial que tiene nuestro país con China, ¿no? ¿Después de esto? En ningún caso, porque el principal socio comercial que tiene Chile es China y lo va a seguir siendo. Y eso también es algo que debemos mirar con perspectivas de futuro. Que tengamos un escenario distinto para el caso de nuestra relación con Estados Unidos no implica que eso va a mermar la relación que tenemos prioritaria con China y por tanto, más bien, lo que vamos a tener es un horizonte en el cual el mundo no va a estar sujeto a un escenario de crisis militar, ¿verdad? Permanente, en donde cada cierto rato podíamos observar cómo se podían estallar guerras que sí podían producir un alto proceso inflacionario y al mismo tiempo eso acompañado de nuevas alzas de tipos de intereses que hacían caer las economías más dependientes del capital extranjero o del comercio internacional y por tanto, eso sí podía provocar un escenario muy nefasto para economías como las nuestras. Y por tanto, este horizonte da la posibilidad de que se construya otro futuro y que también va a depender de cómo se apliquen finalmente estas políticas porque la aplicación tiene que ser eficiente para que tú logres los mejores resultados. Bien, sí, bueno, hay muchas preguntas que podríamos hacer, por eso que hay muchos que dicen que es tan relevante lo que pasa con Estados Unidos, las decisiones de quién ganaba esta elección que prácticamente todo el mundo deberíamos tener derecho a voto, a participar de esta decisión porque lo que resuelvan ahí repercute en todo el mundo. Marcela, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más lo que podemos esperar a futuro porque había mucho temor respecto a cambios de reglas y todo. Así que, gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena tarde. Esta lejos es la elección más incidente a nivel global, incluso en la construcción de las posibilidades de la paz y por tanto, todos queríamos participar de ese momento. Y también como ir observando cómo se van a ir produciendo los procesos de reactivación económica y cómo podemos encontrar oportunidades para todos. Perfecto, gracias Marcela, que estés muy bien, buenas tardes. Chau, chau. Comenta.